Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el futuro con Serpy y la Maon Si bueno chicos, en el episodio de hoy, primero no se asusten por tener tanta porquería en el inventario Vamos a tratar de que sea solo un pasaje Voy a mudar la cama a la casa me parece, ya viene siendo hora Voy a mostrarle los cambios que hice primero antes que nada El hermoso piso este que la verdad es una belleza Me gustaría, después va a haber una barrera Todo alrededor de la casa de esto Pero no se si estas texturas vayan a influenciar un poco Pero bueno, en el lag Puse aquí una tubería Un cable de redstone que viene por aquí Que conecta con cada uno de los cuatro hornos Bueno, de la... Bueno, horror no De la fuente de alimentación de las tuberías para los hornos Ahí está mejor Que lo tengo conectada de la máquina Que es la fuente de energía principal Que es esta de aquí El problema es que esto necesita más agua Para funcionar Como no tenemos el serío Había una fuente, una pampa automática Que me gustaría craftear en capítulos siguientes Pero hoy no Por el simple hecho de que estamos haciendo otras cosas Y la propia sinergia del juego Como que me va pidiendo el avance Y quiero que sepan que Desde que empecé con la primera máquina Estoy tratando de meterme con El Inmersive Engineering El Industrial Craft Y el Extra Utilities También había otro por el medio Pero yo no... Ah, y el Build Craft De forma homogénea ¿Vale? También decirles que posiblemente Seque un mod Que va a ser el Open Computers Porque es poco lo que nos puede dar En base a lo que yo necesito ¿Vale? Ahí está acumulando más energía Nosotros aquí estamos Les estoy tratando de explicar Todo lo que estoy haciendo ¿Vale? Aquí estamos generando creosota Porque hoy vamos a utilizar La madera de creosota para algo ¿Vale? Y dirán ¿Para qué? Pues vamos a tratar de hacer Una forma de energía Una forma de obtención de energía Para toda esta maquinaria De ERF Más barata ¿Vale? Ustedes ya saben que aquí estoy Acumulando madera de creosota O creosota Líquida voy a aprovechar Y voy a matar a ese bicho Por el tema de la experiencia Más que nada Que estoy hace par de capítulos Tratando de no enfrentarme a nada Esperando obtener los minerales Suficientes para Pelear, ¿saben? ¡Uy, uy, uy! Esta es la más grande De lo que use Y la experiencia ¿Se la va a quedar el juego? ¿No? Estos me daban bastante experiencia ¿Vale? 18 Vale Y ahí se quedó En 18 niveles Cada uno de estos bichos Da bastante experiencia Ya tendría que comenzar A quitar lo que hay aquí A ver Si, ya podría ir mandándolo Quiero que acabe el proceso Vale, o sea Yo estuve como Estuve prácticamente una hora, una hora y media FK, esto ya debió de haber llegado hasta abajo Y con la capacidad que tiene Esto de este pequeño aparatito De generar energía es bastante bueno Vamos a hacer uno mejor Supuestamente en este episodio Prefiero comenzar Por lo sencillo Que es terminar de cubrir la parte superior de la casa Porque supuestamente nosotros Todavía no tenemos techo Con la locura No tenemos techo en esta casa, ¿sabes? El silo Lo voy a dejar como Un pedazo de tierra flotante, ¿vale? Porque nuestro trabajo Aquí, voy a quedarme después varias horas FK, uno de estos días Moviendo la quarry de un lado al otro Pero para eso quiero la ender quarry Que es una quarry Supuestamente mejor que la que tenemos Creo que con esto No, no voy a llegar a A tapar el techo Voy a conseguir un poquito más de madera Que por cierto Talé madera anteriormente Para tener para este episodio Pero como tenía tantas cosas en el inventario Tuve que replantar Y que voy a darme a gusto, ¿saben? Esperar a iniciar el episodio Es que fuera de cámara Ustedes no se dieron cuenta Pero aproveché Solucioné unos bugs Hice un par de pruebitas Testé un par de cosas, ¿va? Así lo normal Recuerden que Esta casa va a tener Una ampliación hacia abajo y hacia arriba Arriba va a tener Creo yo Thermal expansion ¿Por qué? Porque en Thermal Hay cosas que son muy útiles del modo Pero necesitan RF Y todo lo que no sea Obtención de RF De forma automática Y limpia Y constante No me va a servir Porque como La mayoría de las máquinas Van a utilizar Ese tipo de combustible No me sirve El Industrial Craft Lo vamos a dejar ahí parado Por el momento Ya que Como lo tengo en inglés O pasa algo raro No me termino de De dar cuenta De un par de cositas Del mod Y prefiero primero Dejar ya Terminado Lo de los hornos Dejar terminada La parte Principal De la casa Que aunque ustedes No se den cuenta Voy a utilizar Un par de cositas A los lados De la casa Para que tenga Para que tenga Chicha Vale Para que la casa Sea una casa funcional Ya está siendo funcional Porque todo esto Es funcional A mi no me jodas Que tengo una Ya Al capítulo 30 Tengo una red De procesado De ores Con sus cofres Perfecta O cuasi perfecta En realidad Estos Toda esta red Se puede hacer inalámbrica Pero que pasa Todavía no tengo las máquinas Para hacerla inalámbrica Trataré de obtenerla En los siguientes capítulos Es que hay tanto Por hacer Y se necesitan Tantas cosas Para llegar a ese punto Que uno se termina Aliando Indefectiblemente También Primero hay que hacer Una red de procesado De ores Mucho mejor Nosotros ahora Tenemos que Si metemos algo Dentro de un cofre Nos da el ore Ahora va a haber Que meterlo Dentro del macerador Esto nos va a dar Un producto Que ese producto Se puede meter Adentro del horno Y nos va a dar Dos piezas De un material Ahora bien También se puede meter Ese producto Dentro de otro horno Y conseguir Dos piezas Y un poquito más Y después Ese Hola El humoto Tengo un pariente Que se volvió loco De un día para otro Y está mandando Un mensaje Que me está pidiendo Algo Y yo dije Bueno Primero Voy a grabar Que ya este episodio No sé si lo van a tener hoy Porque Si lo renderizo Hoy me quedo Sin jugarlo Saben Así que Prefiero Cuando me vaya a entrenar Ponerlo a renderizar Subirlo Y que lo tengan A la noche Me parece Mucho más eficiente Que quedarme Con esto Igual El renderizado De este episodio Va a ser Un poquito más largo Porque planeo Porque planeo Que sea un poco más largo El episodio Básicamente Por todas las cosas Que tengo ganas De hacer Saben Primero terminar De construir Esta parte Que ya lo necesitaba Tengo que hacer Por cierto Una antorcha Del extra Utilities Que me va a impedir Obviamente Vamos a seguir Utilizando fargoles Y esas cosas Pero Esa antorcha Del extra Utilities Nos va a permitir Que en un área De 64 Por 64 Que es más o menos Todo mi jardín Evita que Que aparezcan Mobs ¿Vale? No sé si es 64 Por 64 O 128 Bloques Tendrían a ser Por Por el hemisferio Cosa que no quiero Que sea Porque 128 Bloques Ya es un área Bastante grande Que ocupa Que no Que no se generarían Mobs Tampoco sé Si lo quiero Porque Yo estoy matando Mobs Nada más Porque están apareciendo En mi casa Si yo me quedo Sin ese Handicap De que aparecen Y los mato Me quedaría A ser niveles De experiencia Y eso sería Un poco Problemático Yo me parece Me parece Que lo voy a activar Y desactivar Cuando se me venga En gana Los mequetrofes Hay un problema Y es que creo Que se ha generado O no es de noche Porque no se están Generando la cantidad De De criaturas Que se tendrían Que estar generando ¿Saben? Esto es tan hard No sé si se dan cuenta Difícil Y así es como Tiene que estar Y así es como Me gusta jugarlo Vale Varias veces Me preguntan ¿Por qué juegas en difícil Si mueres tanto? A ver Yo no muero Tanto ¿Vale? Aunque no tenga armadura Estoy chetado ¿Vale? Así De base Pero Mucho jugar Minecraft Pensando en que Es un juego Puedo por los ojos De esos A mí Muy mal Pensando que es un juego Que solo es avance Y ya Y termina La construcción Pero también se necesita Un poquito de aventura Muchachos Para mí La aventura Lo da Eso El explorar El encontrarte Con cosas imprevistas El ver que van a haber Más dificultades Cada vez que Puedes un poquito más Y esas Esas pequeñas Tonterías Que algunos dicen Bueno Yo Llego al Minecraft En algún momento Paso de los mods Pero si ustedes Se dan cuenta Yo Me fijo siempre De meter los mods Necesarios Los mods Necesarios Para que en ningún momento Yo me sienta a salvo Tanto es así Pero cuando Ahora el mayor enemigo Que tenemos Son los vampiros Pero si me duermo Me pueden matar Cualquier otro bicho Saben Ya como que los zombies Y los otros bichos No me molestan tanto Ahora lo que a mí Más me molesta es Son los vampiros ¿Vale? Pero También los pokemon Obviamente Que sale un jefe Ninetals Como salió el otro día Y me parten 10 ¿Vale? Y hay un par de jefecitos Que todavía no vimos En la serie Creo yo Pero ese es el tema El disfrutar De De la variedad De la sorpresa En todo momento Sabiendo Que te puede llegar a sorprender Cuando uno hace un pack de mods Cuando uno hace un pack de mods Tiene que estar pendiente De tres cosas Primero El nivel de dificultad Del pack de mods Saben que La variedad Obviamente Pero el nivel de dificultad Del pack de mods Radica En que Uno tiene que pensar Para que lo está haciendo El pack de mods Si uno lo está haciendo Un pack de mods Industrial Como este Se tiene que fijar Que la dificultad Muchas veces Vaya de la mano Por ejemplo Que no aparezcan 200 creepers Porque al fin y al cabo Es extremadamente Frustrante Tener que volver a Iniciar Algo Si Aparte de matarte Te explotan Todo Todo lo que hay A tu alrededor Después Que El pack de mods Este balanceado Con respecto A algunos mods Por ejemplo Yo no he subido El pack de mods De esta De esta Punto minecraft Porque todavía Está en testeo ¿Vale? Yo lo estoy jugando Y me doy cuenta De algunas cositas Mientras lo juego Que te paso Hago el testeo Con ustedes Porque de otra forma Sería imposible Darme cuenta De los fallos Este es la parte Que juego bien Y cuando yo Hago las reviews De los pack de mods Como ustedes Se darán cuenta Me fijo Y les digo Bueno chicos Esto En este punto Puede llegar a graciar ¿Por qué? Por esto Por esto Y por esto No largo un pack de mods Nunca Sin hacer testeos Este tipo de testeos Este testeo Que hago Es jugar Probar las cosas Fuera del mundo Ese tipo de cosas A uno le ayudan A darse cuenta Y mejorar Y que sus productos Sean mejores Y darse cuenta Con experiencia Por ejemplo Yo ya sé Que yo Aunque no lo sepan O que no lo crean Yo muchas veces Antes de Ponerme a hacer Un pack de mods Ya sé Cuáles mods Van a hacer Conflictos O sea Tengo una noción De cuáles mods Pueden llegar a tener Conflictos Con otros mods Sé Evaluar Crasheos Y esas cosas Muchas veces Este mundo Está hecho Con una semilla Base ¿Vale? ¿Qué me refiero? Fue la primera semilla Que yo Al iniciar El punto Minecraft Me encontré ¿Por qué? Por la sorpresa En efecto Si yo me pongo A abrir varias semillas Y me fijo Una de un bioma Que me gusta Le estoy quitando Exploración al Minecraft Cosa que no me gusta Porque el Minecraft Mucho de la base Minecraft es exploración Estoy fijándome Porque tenía un marco Y no lo tengo Ah sí Un cuadro A ver Porque este pack de texturas Ya seguimos Con la idea fundamental ¿Vale? Otra cosa Del pack de mods Es que tiene que tener Una temática ¿Vale? Muchas veces Se hace un pack de mods Así Por meter ¡Oh! Por meter mods Y Y no quedan Quiero un cuadro Que me ocupe más ¿What the fuck? Vale El pack de texturas Está chulísimo Vale Vale Me gusta Me quedo con este Yo Es una maravilla ¿Vale? Está De rechupete Vale El tema Vamos a empezar Con Lo difícil El lío Que es Creo que Energía de cables Generación de energía Vamos a empezar Por este Que es el molino de agua Va a ser la primera vez Que lo hago en el En el minecraft ¿Vale? El molino de agua Se hace así Y una de las aspas Se hace con Cuatro palos Y madera tratada Madera tratada en el medio Vale Cuatro palos Y madera tratada Pero los palos Tienen que ser de Creosota Así que lo que vamos a hacer Es Agarrar cubos de Creosota ¿Vale? Madera tratada Que tengo aquí Vamos a ir a buscar Más madera ¿Vale? Porque De estas Tenemos que hacer Tres ¿Por qué? Porque estas Cosas de agua Yo quiero lo mejor En este momento ¿Vale? Y así Bien Bien salvado Y también Quiero construir Una presa ¿Vale? Lo de la presa Va a ser un poco Complicado Lo voy a hacer Posiblemente De Cuatro quemado ¿Vale? Primero voy a hacer La La Las Las Fuentes Voy a aprovechar Este río Que tengo aquí Este que está aquí Porque Creo que es la parte Más ancha del río Esta No, la más ancha Es la que tengo allá atrás Pero tengo que utilizar Esta por el tema Del cargado de chumas Voy a hacer eso ¿Ok? Voy a hacer una presa Pero primero quiero hacer Esta parte de agua Vale Estoy tratando De imaginármelo ¿Sabes? Vamos a poner esto aquí Sacamos la madera Hacemos la Madera tratada ¿Qué va a ser? Madera Ok Y creo Y creo Sota Y creo Sota Vale Acabo de sacar un cofre Ah Porque no puse Otro cubo De creo Sota No se preocupen Por lo de los cubos Porque acá tengo Como 20 o 30 Cubos Almacenados Y básicamente Es por eso Vale Un poco más Y vamos a dejar Que vayan entrando Voy a hacer bastante Madera De creosota Esta vez Porque me parece Que cunde Vale Así 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 Y Así Vale No se cuantos tengo Pero tengo un montón Una enorme barbaridad Vale Ponemos esto Para hacer palos Y creo Que necesitaba Tres palos Si mal no recuerdo Después una base Así O al revés Vale Y vale Me cacho en 10 No era así Eh Bien Cuatro palos Significa Que voy a necesitar Muchos más palitos Ok Esto lo pongo así 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 La forma debe tener referencia A lo que es en Minecraft En verdad Pero No tengo Una puñetera idea Eh Voy a hacer Un par de palitos más Por si Resulta que lo necesito Vale Esto lo ponemos aquí Esto lo ponemos aquí Esto para acá Esto para acá Y esto para acá Y saco dos más Vale Y ahora Para hacer las aspas Del molino Tengo que poner esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Salen dos De aquí Salen Dos ruedas de agua Voy a hacer más palos Ahí 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 Y ahí Vale Vale Más palito que es Esto lo pongo así Esto lo pongo así Esto lo pongo así Esto lo pongo así Y esto así Tendría que salir Cinco Ok Ok Y ahora Tendría que salir una más Que son tres Que es justo lo que necesito Para poner a hacerme esto Vale Tengo tres de estas Ahora necesito Del immersive engineering Otro Otro almacenador De energía Que va a ser el segundo Que este es el básico Capacitor BB Capacitador Medium Voltage Sería ¿No? Medium Voltage Y esto es Tres de Electrum Uno de Plomo Reston Hierro Y madera tratada Uno de Plomo Electrum Electrum Que no sé Si tengo más Ojalá Vale Dos de Electrum Uno de Lear Vale Perfecto Esto es del Inmersive engineering Esto es del Inmersive Inmersive En realidad Necesito Dos de Madera ¿Ven como Como se gasta La madera tratada? No es un chiste Se gasta mucho Tengo que hacerme Otro Otro de Estos Bien Sacamos Uno más De Madera tratada Que ponemos Esto aquí Esto Esto Bajo Bajo Vale Sacamos Entonces Del Inmersive engineering Dos de Electrum Uno de Lear Plomo Vale Plomo para los Amigos Necesito Preston Uy Me quedo sin Preston Tres de Hierro Un Dos Tres Pero Sin Preston No hay vida Ya lo dijo Un gran Minecraftero En su momento ¿Qué es esto? Ah Casi tiro las ruedas Saben Pensando que son Feces Voy a fijarme Sería en la máquina Detrás Pero Sabía que en algún Momento me iba a pasar Esto O sea Estoy Haciendo Permanentemente Máquinas Que necesitan Un tipo De Un tipo De Suministro Y no me doy Cuenta Y termino Gastándolo Todo Me quedo sin Preston Men Wow Wow Como capaz de ir Todo el episodio Garete Pero wow Eh Tengo que ir a buscar Un poquito Preston Eh No sé No 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 Pues en efecto Me he quedado sin Preston Voy a ir a buscar Un poquito de Preston A la mina Me voy a poner A la La armadura Que trepa Para salir Y entrar Y salir De la cueva Rápido Pero Me llamó poderosamente La atención En realidad Porque Supuestamente Mira Esto lo voy a tirar Esto lo voy a tirar Un momento Y esto lo voy a tirar Un momento Me voy a quedar Con esto Y esto Ok Vale Esto me lo quito Y me pongo esto Y esto Dejamos en el locker Esto Vale Que es la encantada Que ya estaba Uff Estaba tiritando Vale Solo Preston Solo Cuando uno entra A una mina Y necesita Solo una cosa Tiene que decir Bueno Yo en este momento Ahora solo necesito Una cosa Una fina Maravillosa cosa Que es Preston A ver Supuestamente Yo bajo por aquí Tengo bajada directa Vale Y por aquí Hay Preston Y un alien Que te cagas Uff No acido No acido no Así no Y otro alien Que te cagas Más Vale Y otros Otros dos aliens No muero No muero del acido No muero del acido No muero Decí que Que es poison Vale Hay otros dos aliens Por allá Vamos a comer No No pequemos De idiotas Que eso me dice Mucho Lamados Pecas De idiota Yo me quedo Como diciendo Entonces Tarado Eres mi padrino Bueno Pues sepa Que nunca Te voy a cuidar Eso me llama mucho La atención De De la familia actual ¿No? Que El tema De los padrinos Uno se pone contento De ser el padrino Pero en realidad Es la persona Que te va a cuidar Si tus padres Desaparecen Y uno se queda mirando Como diciendo Pero tú eres tonto ¿Qué? ¿Celebras? Que si mi padre Se muere Me digo Tengo que quedar contigo Mira Y lo mismo Que el niño Que celebra Que alguien Va a ser su padrino Como Que me llaman Primero Entiendo que Lo celebren Los padres Porque Si algo le pasa A un padre Más o menos Se asegura De que el hijo Tenga un Un pobre de ir Y hay gente Que no se da No se da cuenta De ese De ese tipo De cosas Como Como uno Como yo lo aprendí Para el colegio No Quedese tranquilo Que el colegio Enseña pocas cosas Hoy en día Y que tengan Redondancia En la vida Yo lo aprendí De De una película O una serie De eventos Desafortunadísimos No desafortunados Desafortunadísimos ¿Vale? En que la verdad Es una excelente película Es de Mary Poppins De Bueno Un productor Muy bueno Trabaja El que hace De la máscara Yace Ventura Yace Ventura Es una de las películas Que más Palote me pone No Es una de las mejores Películas Que vi De comedia Me encanta Así que Es más Debo gran parte De mi infancia A las películas De ese hijo de puta Así que Esperen que voy a Voy a dejar esto Dentro de Thermal Me da en Plasmacraft Thermal es este Voy a dejar esto Parece que Un par Inventario Que Ya saben Que esto Del inventario A mi A mi Tener el inventario Ocupado La verdad Me encanta No En realidad Odio Tener el inventario Tan ocupado Pero bueno Es lo que nos toca Cada uno Y ponemos esto Y ponemos los tres De hierro Aquí arriba Y tenemos El capacitor De medio voltaje Y Ahora Voy a fijarme Si tengo Muy posible Que no Pero Voy a fijarme Si tengo Esto Bobina de cable De medio voltaje Bien Y aquí viene La duda Y ante la duda Saben Que es lo que dicen Exacto Muy bien Muchachos Voy a hacerlo Con Roca Por el momento Roca Lo que se dice Roca Hacia secas Aunque podría hacerlo De otros materiales Que me doy cuenta Que tengo Como marble Pero marble Va a ser Para la parte Externa De la casa Y sea Con Más roca Con esto Me tengo Que hacer El apaño Ahora viene El momento Culmine Donde yo Les digo Esto no lo hice En mi puta vida Y El episodio Se termina Como empezó Sin ningún Contenido No Bien Creo Voy a empezar Que la No Esto se hace Con esto Vale La bobina De cable De cobre La bobina De cable De cobre Vale Necesito Hacer este Aparatito La bobina Bobina De cable De cobre Se hace Con Bobina De cable De Voltaje Básico Que Se craftea Con Copper Y un Palo Necesito Ocho Así que Necesito Una cantidad Insufrible Porque ya Si es insufrible Esto es Copper Ponía De cable De medio Voltaje Si Este es Va No se Si es Esto Vale Necesito Cobre Y Resto Y hierro Creo Si no Voy mal Que seguramente Voy mal Pero Esto es Copper Tanta Ponquería Ni el inventario No hace falta Pero bueno Necesito Palos Palos Que hago Así Así Y así Bien Y tenemos Bobina de cable De cobre Que no es lo que Yo pensaba que era Me cago En todo Madera A tomar por culo Vale Voy a sacarme Cosas del inventario Como esto De la industria El graph Lo voy a meter Aquí Y Este palote Que tengo Aquí Lo voy a meter Aquí Bien Y el copper Lo voy a meter Otra vez En su lugar Ahí Me quedo Con lo que Tire Que es Esto Bien Y ahora Necesita Uno de hierro Que hierro No tengo Problemas Esto lo pongo Aquí Y esto Lo pongo Aquí Y aquí Bien Tenemos La bonina De cable De cobre Y con Esto Tenemos que Castear Esto Dos de redstone Y hierro Dos de redstone Y tres de hierro Espacio en el inventario No hay No hay Entiendes Minecraft No te entra en la cabeza No hay Dejo Dejo Las libras Aca Vale Uno Dos Tres Y acá Me quedo Con Dos Y dejo Esto Es que Es que Esto Es una locura Vale Ponemos esto Aquí Esto 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 Aquí Arriba Y esto Aquí Abajo Y tenemos Presionada Vale Eh Dos Redstone Una boina De cable De gobre Y hierro Perfecto La amamos Menudo Like mental Ahí Tenemos Esto Ahí Tengo Una pierna Que no es Mía Vale Eh Problemo Creo Que son Cuatro Hacia arriba Si esto No sale Mal Todo Es culpa De Ustedes Un Dos Tres Y cuatro Vamos A poner Un Orch Esto Mirando Hacia Aquí Vale No se ¿Esto es del Inmersive? No Esto es del Builder Voy a buscar La llave del Inmersive En un Minutito Chicos Que es La primera Vez Que toco Este Mod Y Tengo Miedo De De Cagarla ¿Saben? Lo que se dice Cagarla Mucho Cagarla En grande A ver Misapiencia Me dice Esto Me lo quedo Tengo un martillo Del ingeniero A ver Lo que cambie Lo que rote Va a ser Lo que tengo Que modificar ¿No? O sea Es Intendible Es Intendible Pero creo Que quedo El Chucutrulo Donde tengo Que poner Los molinos Para este Lado ¿Saben? Ustedes Déjenme Que yo Me entiendo Vale Otro Más Perfecto ¿De qué viene De aquí viene Y ahora viene El gran momento Esto lo voy a hacer Pone a andar En el siguiente episodio Porque no tenemos Eso 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 Ay me lo puse Para adelante Y ahí está Perfecto Así que nada chicos Con esto me despido Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así O en miniatura Miniatura Vale Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Para mucho más De En el futuro Con Serpi Y la mano Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Un saludo Un saludo Pech waiter Te lo da Chbies